Te conozco, barrio pobre Madrugada, mate y sobre Avalanchas del futuro, eterno grito social La esperanza de un obrero Del camionero de cuero Y del noble camarero Que te sirve tu café Barrio pobre, canta el tango La mañana La mañana y el mango Rumbo al típico malambo Y traje nada a ver si Barrio pobre, muy sencillo Paso a paso en el camino Barrio pobre, yo adivino tu pesar Arrancó, arrancó la sinfonía Inconclusa, inconclusa de Arrabal Sube y baja, sube y baja de la vida Barrio pobre, yo adivino tu pesar Te conozco, barrio pobre Madrugada, mate y sobre Yo adivino tu pesar Barrio pobre, yo adivino tu pesar Barrio pobre, arrancó la sinfonía Inconclusa de tu vida Barrio pobre, melodía de Arrabal Sube y baja, sube y baja de la vida Yo adivino tu pesar Te conozco, barrio pobre Con tu salario en el sobre Avalancha y democracia Eterna masa social Avalancha y democracia Avalancha y democracia